Perfecto. Oye, en las redes sociales se volvió tendencia este fin de semana Lolita Ayala. Y mucha gente se preguntará qué pasó, o sea, por qué Lolita Ayala se vuelve tendencia si ya no hace programas de televisión, o sea, de alguna manera, ¿tú te acuerdas que Televisa la mandó al desempleo? Sí, lamentable, ¿no? Cuando hicieron cambios en noticias, ella fue una de las primeras. Pues se volvió viral porque resulta que está de emprendedora. Emprendió un negocio de playeras, de playeras con su cara. Porque tú sabes que se volvió un personaje muy icónico en las redes a raíz de ese problema en la garganta cuando se le salía un gallito, ¿te acuerdas que dijo? Que no podía, que no podía, que no le salía la voz. Ya se fue. Perdón, perdón. Y entonces las nuevas generaciones de alguna manera la conocieron a través de ese error como a Pedro Sola por la mayonesa, ¿no? O sea, son errores que los hacen como más terrenales, como más de estas generaciones nuevas. Pero aparte el meme se sigue repitiendo y repitiendo, entonces, pues ahí queda, ¿no? Entonces dijo, bueno, ¿y por qué no le saco provecho? ¿Por qué si las nuevas generaciones no me conocen a través de esto? ¿Por qué no le voy a sacar un poquito de provecho económico, no? Pero lo que yo sé es que no es provecho para ella, sino que es para su fundación. Exacto. Pero si las va a vender es su cara y como la estamos viendo en la pantalla. Mira, dijo, durante muchos años tuve el gusto de estar con ustedes a través de uno de los principales noticieros en México. Por eso siempre les estaré agradecida de todo corazón por haberme seguido durante esta trayectoria. Hoy en día las circunstancias nos han llevado a hacer cambios, a emprender y seguir presentes cerca de ustedes de una distinta manera. Es por eso que hoy decido iniciar una nueva etapa a través de una tienda en línea. Los tres diseños de playeras y el dinero que recauden será para la fundación Solo por Ayudar, creada por Lolita en 1985. Eso, Lolita, muy bien. Es una buena labor, definitivamente. Y lo interesante, pues, por supuesto, es cómo estas figuras tan emblemáticas de la televisión, yo creo que una de las mujeres más emblemáticas en la noticia, si no es que la más, ¿no? Yo creo que es la más emblemática. Pues de toda una generación, bueno, de varias generaciones, ¿no? Empezó con Jacobo, luego se fue ella sola a la tarde, ¿no? Al mediodía. Claro. Las señoras la amaban. Mi mamá no le creía a nadie más que a Lolita. No sé si decía verdad, sería mentira, será la vieja del otro día, pero era, le encantaba. Y luego con la florecita, pues, se la ganaba. Claro. Alejandra Ley te dice, hola chicos guapos, el espíritu navideño ya está llegando en todos lados, este hermoso, su arbolito. Felicidades, excelente inicio de semana, los quiero. Alejandra, te mandamos un beso enorme. Mándale su beso, andale. Besote, mi Ale, muchas gracias por estar aquí, como siempre. ¿De qué, dónde la compra? Dice el sevillaca. Pues, hay una página, hay una página. Ya ven que muchos, muchos famosos tienen sus páginas, y ahí puedes tener tu tienda en línea. Y seguramente en sus redes, ¿no? Ajá, exacto. Pero ya está, ¿eh? Dice, aquí en Estados Unidos llegaban niños de cáncer y decían que ella se robaba el dinero de la donación. Bueno, es que siempre van a decir. Hay mucho mito, ¿no? También del teletón, también, cómo lo tienen de estigmatizado. Oye, es este sábado, de hecho. Ya, el 5, ¿no? Es el sábado, que sí va a estar Lucero. No sabemos si en el estudio o solo va a grabar algo desde casa. ¿Viste el concierto? Pero formará parte, ¿eh? ¿Viste el concierto? No, no lo vi. Ok. No vi el concierto. Sé que le fue muy bien en su concierto de banda, pero también, ¿sabes qué le pasó a Lucero este fin de semana? Ya que andamos hablando de Lucero, le bajaron un video de TikTok. Sí. Pero es que tienen razón. O sea, le bajaron un video, que no lo vamos a poder poner aquí, pues, porque si lo andan bajando, pues, ¿para qué lo vamos a poner? Es un video donde ella hace burbujas en la boca, ¿no? Sí. Sí, 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 como esas pompas de jabón, no sé si serán de jabón. O de que, no creo, ¿no? No se nos va a andar intoxicando Lucero. ¿Pero por qué lo bajaron? Pues porque es un, los niños se pueden ahogar. Ah, ok, ok. O sea, si los niños, porque ella dice que, ¿por qué se lo censuraron? Que no le ve nada de morbo y que lo ve divertido. Bueno, no, es que no, no está censurado por el morbo, ¿no? No todo lo que se censura en las redes tiene que ver con eso. En este caso fue por una cuestión preventiva para que los niños no imiten, ¿no? No imiten en este caso a Lucero. Hagan sus burbujas de jabón y se, imagínense que se traguen el jabón. No. Está de pensarse, ¿no? Sí, o sea, es por eso, es por eso. Sí, porque yo, bueno, yo no le vi nada malo, pero pues yo soy de la generación en la que jugabas con eso y te valía. Porque no la vas a imitar, tú no la vas a imitar, ¿no? Tú no vas a decir, ahora ahí te quiero hacer mis burbujas. No, no, pero yo ya lo vi como adulto, ¿no? Y dije, bueno, me recordó a mis tiempos de... Y no creo que hayan sido con jabón. O sea, yo no lo creo. A mí me parecía como más bien como que era un efecto, ¿no? Puede ser. Porque eran demasiadas burbujas y eso es imposible que salgan de tu boca. Pues la censuraron, le quitaron su videíto de TikTok, le fue muy bien con su concierto, o sea, tuvo su lado oscuro y su lado blanco este fin de semana, la cantante Lucero, que más adelante vamos a comentar, por supuesto, la telenovela que se va a repetir. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.